El intendente José Durana, junto a la gobernadora de Arica, Jimena Valcarce, y al Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Arancibia, inauguraron la feria de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras, en la cual más de 70 ariqueñas exhiben distintos productos y servicios gastronómicos, artesanía, juguetes, ropa y cuidado personal, entre otros. Las autoridades se mostraron muy conformes por el logro alcanzado por esta asociación, la cual se formó el 2 de diciembre, gracias a la Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, lo que destacó Pablo Arancibia, titular de dicha cartera. La verdad es que estamos muy contentos y emocionados. Esta es una feria en la cual la Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Arica, en la cual nosotros como Ministerio le ayudamos para todo el proceso de constituirse como asociación gremial, y han conseguido con mucho esfuerzo, mucha dedicación, poder representar en cada uno de los estantes todo el trabajo y todo lo que ellas realizan permanentemente. En tanto, el jefe de gobierno regional expresó su apoyo a este tipo de gestiones. Estamos apoyando al Ministerio de Economía, al Servicio Nacional de la Mujer, en torno a esta gran iniciativa que han tenido con la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras. Efectivamente, es el emprendimiento el que permite generar desarrollo, el que permite generar lucro. Porque lo que nosotros queremos es que a ellos les vaya bien, es que ellos ganen plata, en que efectivamente se pueda desarrollar personal, profesional, técnicamente, pero a su vez entregando mejor calidad de vida en el sentimiento personal de ellas mismas, como a su vez también de toda su familia. Por otro lado, la Presidenta de la Asociación de Mujeres, Lorena Jiménez, se mostró contenta y agradecida por la ayuda prestada por las autoridades. Este es un cúmulo de muchas cosas. Acá hay felicidad, hay orgullo, hay emprendimiento, hay innovación, hay de todo. Estamos todas muy contentas, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta asociación y tener a todas estas mujeres que quieren emprender. Y esto qué significa, significa que ya nos espera un futuro con muchas herramientas que ya nos acaban de informar, que nos van a entregar para poder seguir adelante. Esta feria estará abierta hasta este viernes 23 en el poblado artesanal de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.